Música Qué bonito ver una sala llena Estoy un poquito nerviosa y muy emocionada Así que me van a permitir, si se me salen las lágrimas y la emoción Pero gracias a todos, primero por estar aquí O que hayan tenido tanto interés, estar esta noche aquí conmigo Que es un día tan, tan especial Como todos los aquí presentes saben, en octubre del 2015 Realmente entrevisté con el señor Guzmán Loera Con el fin de evaluar la posibilidad de producir una película Serie o documental sobre su vida En esa ocasión estuve acompañada por dos productores de Hollywood Y un actor estadounidense, quienes se mostraron interesados en su testimonio Y participar en el proyecto Meses después, en enero del 2016 Dicha entrevista se hizo pública Y coincidió con la recaptura del señor Guzmán Hoy, a decir del fiscal Adam Tells Al parecer Sean Penn ayudó a su ubicación y posterior captura Yo no estaba enterada de tal situación Y esa es la traición de la que yo siempre hablaba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!